Breves informativas en Radio República. Arrestó a cinco opositores, tres de ellos del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y dos del Movimiento Cristiano Liberación. Además, el activista denunció que fue arrestado el joven Luis Quintana Rodríguez, que no pertenece a ninguna organización opositora. A raíz de los arrestos, la madre de uno de los detenidos, Rudiel Santisteban Torres, una anciana que sufre de diabetes, se ha declarado en huelga de hambre desde el 6 de octubre, exigiendo que su hijo sea liberado. El oficial de la Seguridad del Estado, de apellido Velázquez, fue quien dirigió el operativo represivo, acusando a los mencionados de haber producido y repartido los programas. Sin embargo, Fidalgo asegura que no fue una acción de la oposición, sino una campaña realizada totalmente por el pueblo de a pie, que muestra cada vez más su descontento con el régimen de forma pública. Desde el pasado viernes 5 de octubre, cuando se efectuaba el juicio contra el español Ángel Carromero en Bayamo, brigadas policiales arrestaron numerosos activistas en todo el oriente cubano, mientras rodearon las viviendas de muchos otros. En San Germán, Orguín, el periodista y bloguero independiente Luis Felipe Rojas Rosabal, narra que su vivienda fue totalmente rodeada por agentes policiales durante todo el fin de semana, impidiendo que éste salga a la calle o que otros entren a su casa. Rojas Rosabal denunció que además su servicio telefónico fue bloqueado, por lo que responsabiliza y acusa directamente a la compañía estatal telefónica Etexa. Por otra parte, la activista del movimiento cubano Reflexión, Maideli González Almeida, dijo a Radio República que efectuó una exitosa protesta el pasado 3 de octubre en quemado de Iguines vía Clara, frente a la oficina de Etexa en esa localidad. González Almeida se paró frente a la oficina con un cartel con mensajes que leían Etexa, en línea con la seguridad del estado. Según la activista, varios ciudadanos de a pie se solidarizaron con ella, diciendo que ellos también reclamaban lo mismo. González explicó que pudo realizar su protesta por más de 3 horas, aunque eventualmente llegaron agentes de la seguridad del estado para interrumpir la acción cívica. Expresó sentirse muy contenta al recibir solidaridad ciudadana. Hasta aquí fueron las noticias de Radio República. Fue para ustedes Raúl García. Raúl García.